Como el virus que provoca esta pandemia, el bloqueo de Estados Unidos reduce drásticamente nuestros ingresos y dificulta el desarrollo de Cuba. Indiscutiblemente que lo que afrontamos en el país desde el punto de vista, y te puedo hablar de la esfera mía de la agricultura, todo lo que ocurre en la agricultura hoy que limita las producciones, que favorece un grupo de elementos nocivos hacia los cultivos, etc., está relacionado con las limitaciones que nos impone el bloqueo. Yo como ciudadano, parte de ese pueblo cubano de más de 11 millones de habitantes, sufro las mismas afectaciones, yo soy un ciudadano más. Creo que hoy, en medio de la pandemia de la COVID-19, se ve afectado seriamente la atención a nuestro pueblo por la limitación de medicamentos que el gobierno de Estados Unidos prohíbe que entren a nuestro país. Hay que estar claro del seguimiento y persecución de este gobierno contra terceros países que han estado dispuestos a cooperar con nuestro país y mantener las relaciones, y le imponen multas millonarias solamente por el simple hecho de querer ayudar a Cuba. En el plano sentimental, nos obliga a mantenernos alejados de personas que amamos y que quizás queremos mantener cerca, y debido a todas estas limitantes injustas, impuestas por más de 60 años, se podría decir que por capricho no podemos estar tan cercanos de esos seres tan importantes como a lo mejor quisiéramos, y es necesario. El bloqueo, como un virus aísla, daña y divide la familia cubana. En directo, José Antonio Rodríguez Mengana.